Presentamos este completo sistema profesional de cavitación y radiofrecuencia Luna 5 Plus de la fábrica Top Laser. Incorpora dentro de sus accesorios un cabezal de cavitación de 30 a 40 kilohertz. Contamos también con la función de radiofrecuencia bipolar para uso corporal, bipolar para uso facial y tenemos otro cabezal bipolar que utilizamos en las estructuras faciales también. Además este sistema cuenta con radiofrecuencia tripolar, un cabezal con tres polos con el cual podemos trabajar lo que es área de brazos, piernas, busto e inclusive podemos trabajar a nivel facial con este cabezal. Contamos también con este cabezal de radiofrecuencia multipolar que nos permite trabajar a nivel corporal y obtener unos resultados óptimos desde las primeras sesiones. Con el cabezal de cavitación podemos garantizar a nuestros pacientes resultados de reducción de medidas de 2, 3, 4 centímetros en la primera sesión. Cuando tenemos una reducción de medidas se va a presentar un poco de flacidez. Para esto vamos a trabajar con los cabezales de radiofrecuencia que nos van a ayudar a estimular la producción de colágeno y elastina y de esta manera vamos a poder reafirmar la piel y los tejidos de una manera muy rápida. Bien, ahora vamos a continuar observando los conectores que tiene nuestro equipo Luna 5 Plus. Como podemos observar contamos con un compartimento en el cual vamos a conectar cada una de las entradas de los conectores de los cabezales de nuestro equipo de cavitación. Si observamos detenidamente podemos mirar que todos los cables conectores de los cabezales tienen un recubrimiento con una tela especial que van a asegurar y garantizar la calidad y preservar la vida útil del equipo. Este dispositivo cuenta con un interfaz intuitivo de fácil uso en el cual incorporamos todas las funciones de los tratamientos tanto de cavitación como de radiofrecuencia. Ahora vamos a describir las funciones de nuestro equipo que se muestran en nuestra pantalla LCD. Tenemos cavitación y tenemos radiofrecuencia. Si ingresamos al modo de cavitación vamos a observar que en la pantalla se muestra diferentes zonas del cuerpo. Tenemos brazos, abdomen, glúteos y piernas. Al seleccionar cualquiera de estas zonas nos permite que el trabajo sea muchísimo más selectivo y de esta manera vamos a garantizar resultados en el tratamiento de reducción de medidas. Podemos observar también que nuestro equipo de cavitación tiene dos modos de trabajo F1 y F2. Esto nos va a garantizar resultados a menor tiempo y una mayor efectividad en cada tratamiento. Contamos también con un indicador de intensidad. en donde graduamos manualmente la intensidad que está entre un 10% hasta un 100%. Contamos también con un selector de tiempo. Aquí vamos a ingresar el tiempo total del tratamiento de cavitación o de radiofrecuencia. Para activar la función de cavitación debemos oprimir el botón y posteriormente vamos a hacer la aplicación con el pedal y de esta manera vamos a tener la emisión de cavitación. Este equipo cuenta con un sistema visual con el cual podemos darnos cuenta que se está realizando efectivamente el efecto de cavitación. Uno es esta función que nos muestra que hay emisión y la otra forma de saberlo es que el tiempo está transcurriendo, está contando. Si pausamos el pedal inmediatamente se nos paraliza el tiempo. Esto nos garantiza una dosificación exacta del tiempo para el tratamiento. La función y muy importante que tiene este equipo es la radiofrecuencia. Ingresamos al modo de radiofrecuencia y podemos seleccionar qué tipo de cabezal vamos a trabajar. Multipolar, tripolar o bipolar. Cuando ingresamos a cualquiera de los modos, en este caso vamos a ingresar a radiofrecuencia multipolar, nos muestra efectivamente que estamos en la sección de radiofrecuencia, nos muestra la zona del cuerpo a trabajar y nos muestra también el tiempo que vamos a utilizar de acuerdo a cada tratamiento. Si vamos a graduar la energía de la radiofrecuencia, no se gradúa directamente sobre la pantalla, sino que la graduamos en este botón que aparece aquí en la parte de abajo y vamos a seleccionar la intensidad de la radiofrecuencia manualmente. Este dispositivo Luna 5 Plus de cavitación más radiofrecuencia bipolar, tripolar y multipolar es fabricado por la compañía Top Laser y además cuenta con un año de garantía. Música 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 Música